Pedro Frisa, como siempre, por la Villa Deportivo, por Impacto Deportivo. Bueno, amigo, sensaciones del inicio en el debut con Razio, una victoria muy ajustada en 17. Sí, un partido difícil, pero lo pudimos sacar adelante. La verdad, siempre intentamos salir a ganarlo lo mejor posible. Hoy se nos complicó un poco, pero lo pudimos sacar adelante de buena manera. ¿Por dónde tuvieron las claves para el triunfo acá en Villa Domínguez? Y más que todo, tenemos que mejorar, yo creo, la defensa y tenemos que jugar más rápido, tocar. Y jugar más simple. Estamos intentando cosas muy difíciles que nos están llevando a pérdidas. Bien. ¿Qué se trazaron con Polo, con el Pocho, para esta temporada? Y llegar a lo máximo posible, competir siempre en el torneo asociativo. Intentar quedar entre los cuatro para poder jugar semifinal y final. Y la Liga Provincial también lo mismo, intentar llegar a lo mejor posible, siempre compitiendo. ¿Pensás que en tu categoría hay potencial a nivel provincial como para hacerle frente a los mejores equipos? Sí, obvio, yo estoy seguro de eso. ¿Y en lo personal? ¿Cómo te estás yendo? ¿Vas agarrando cada vez tu mejor nivel de juego? Sí, bien. Este partido lo sentí bastante bien. Estuve bastantes minutos. Y bueno, pude meter un triple que fue importante para la victoria. Así que estoy contento. Hermano, felicitaciones, dedicatoria el triunfo. ¿Para quién es? Para mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano y bueno, y todos los chicos que compañeros del club van, vamos. Pedrito, gracias, como siempre, hermano. No, de nada.